Yo creo que definitivamente es una de las más importantes, ya que es mi primer single Copa Davis, que es algo que más que en el circuito, es algo que siempre quería jugar desde chico, entonces es muy importante para mí. Y sí, vengo con muchos buenos partidos, empecé muy bien la temporada, entonces contento de que pueda seguir con este tenis. Feliz, contento, yo creo que fue bien sólido, un muy buen partido, saqué muy bien y lo bueno es que pudimos seguir muy bien con la táctica y sólido con lo que habíamos hablado con Nico antes del partido. Bien, venimos de un buen torneo igual y hemos estado jugando hace tiempo juntos, estamos viajando mucho a muchos torneos Challenger juntos y jugando doble ahí, entonces lo bueno es que ya lo conocemos muy bien y nada, los dos los sentimos muy cómodos jugando y a esperar lo mejor mañana. Lo último, ¿tuviste oportunidad de ver el partido de Icaiel con Tomás? ¿Analizas a él cómo lo evalúas? ¿Qué habría que hacer para derrotarlo? Sí, lo vi un poquito, ahora yo creo que con Nico vamos a hablar un poquito ya en la noche y reenfocar todo y ver cómo lo voy a jugar tácticamente mañana. ¿Qué habría que hacer para derrotarlo?